La erupción del complejo volcánico Puyehue Cordón Cauye, en la región chilena de los lagos, el 4 de junio, nos modificó de alguna manera la vida a todos los que vivimos en el área de influencia. A los que estamos más cerca, lógicamente, nos influyó más que a otros. Para Villa Langostura el cambio fue muy fuerte. En Bariloche, si bien fue menor, de todas maneras fue sustancial. De hecho, estas dos ciudades basan su economía en el turismo. La actividad turística se encuentra hasta este momento muy limitada, sobre todo por las dificultades de acceso aéreo a la región. En la actualidad, las dos localidades se encuentran en óptimas condiciones para recibir visitantes y esperamos poder contar con vuelos regulares durante el verano. Recibimos muchas consultas de amigos y conocidos, preguntándonos acerca del estado de los ambientes naturales y de los peces luego de la erupción. Hubo muchos comentarios que perduran hasta hoy, hablando acerca de mortandad de peces y algunas otras afirmaciones que aportaron bastante confusión. Nosotros estábamos en Cuba en el momento de la erupción. Llegamos a Bariloche y nos encontramos con una realidad nueva. Es muy difícil imaginar que todo ese material salió de una de estas chimeneas de la tierra. La comunidad de Bariloche reaccionó y rápidamente comenzó a limpiar las calles. Vamos a dejarlo limpio y con toda la gente, ojalá que sí. Vamos a ver cómo sigue el día. La verdad es que nosotros los municipales estamos muy contentos con la gente que está acá, con toda la gente que salió a la calle. La gente está trabajando con mucho entusiasmo, se presentaron desde muy temprano y, bueno, nada, yo creo que es un éxito que la ciudad va a quedar en busa. Me parece muy bueno y habla muy bien de Bariloche, que nos llevamos juntados todos a limpiar esto. Fue muy especial recorrer la ciudad, viendo cómo la gente decidió colaborar. Hubo una organización casi espontánea y los resultados fueron inmediatos. La verdad que, bueno, lo veníamos comentando con toda la gente que, bueno, que bajó a trabajar por Bariloche. El espíritu del pueblo vuelve a estar vivo entre nosotros. La gente que no puede ayudar por algún impedimento. Nos trae un mate, nos baja un mate, un vaso de agua. Las chocolaterías que salieron nos dieron chocolate, café. La verdad que increíble. La verdad que volvemos a ser un pueblo. Esperemos que la próxima jornada, que va a ser el domingo que viene, tengamos la misma cantidad de gente y, bueno, que la convocatoria siga siendo para todos. Un Bariloche para todos. En ese momento, nos acercamos a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi para poder iniciar un recorrido pescando en los distintos ámbitos, desde los más afectados hasta aquellos que prácticamente no sufrieron ninguna modificación. ¿Todo el día llevando? Un maso, vamos a ver. Hasta que nos dure el término, vamos a buscar más agua y volvemos. Muy bueno, ¿eh? No podemos hacer otra cosa, así que mirá. Muy bien, muy bien. Barrer se nos complica. Muy bueno. Por lo menos mate. Muy buena, muy buena. La verdad que hay veces que tiene que pasar algo como una catástrofe de este tipo para que la gente se une, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, lo que dice Minel Antález! Tomá. Tomá. Es importante mencionar que toda la zona sur del Parque Nacional casi no recibió cenizas y por lo tanto la situación es completamente normal. Viene con mi esposa, mi hijo, estamos haciendo de turista acá hace una semana, y bueno, estamos viviendo la realidad que es Bariloche y realmente, bueno, esto me impactó, me lo digo mucho a mí, porque, bueno, yo soy de Punta Alta y nosotros también tratamos allá de hacerlo mejor. Bueno, esto me encanta, es una cosa única, toda la gente laburando con un entusiasmo de 10 prácticamente, impresionante, y bueno, así es bueno transpirar, es bueno transpirar por la comunidad, por Bariloche, que es lo más hermoso que tenemos en todo el país, el turismo es lo más acá a Bariloche, la gente es un amor, un encanto, y bueno, así estoy yo, me siento muy alabado por esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!